Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un video con contenido completamente diferente a lo que acostumbramos en este canal ya que vamos a estar hablando de 3 nuevos juegos que va a estar trayendo Supercell próximamente, bien, ya tenemos acceso a uno que se llama Clash Quest, bien, y lo estaremos mostrando, o sea, estaremos haciendo una guía de cómo descargarlo y cómo jugarlo en cualquier país del mundo por ahora se pueden jugar solamente en Finlandia, Noruega, Dinamarca y Suecia, si no me equivoco pero con este pequeño truco podrán hacerlo en otro lugar, les estaremos mostrando cómo también van a estar teniendo Clash Hero o Héroe y Clash Mini, bien, son esos juegos que está desarrollando Supercell que es una empresa que como todos sabemos es líder prácticamente en el mercado de los juegos para celulares tanto con dispositivos Android como iOS, bien, vamos a iniciar en la guía como ustedes saben acá, como ustedes pueden ver, los juegos de Supercell tienen varios millones de descargas son muy populares, le han invocado hasta ahora en la mayoría de los juegos que han lanzado, bien o sea, tiene prácticamente podríamos decir que tiene sus fans ya creados, sus seguidores que lo siguen sea como sea, bien, y van a estar sacando estos tres juegos como les digo pero nos vamos a estar enfocando en esta oportunidad en cómo descargar el de Clash Quest, bien y vamos a mostrar la guía, pero primero que invitarlos a que se suscriban al canal, dan like y compartan este video para que lleve una mayor cantidad de jugadores lo primero que tendremos que hacer es descargar Tuner Beer VPN, bien, vamos a buscarlo lo vamos a instalar, como pueden apreciar en la pantalla lo estoy haciendo con el celular porque intenté hacerlo desde los emuladores y me dice que el juego por ahora no lo soporta, bien así que habrá que esperar bien, le damos en abrir y ya prácticamente aquí lo tenemos crear una cuenta gratuita, le va a aparecer yo ya la tengo creada, le voy a dar a iniciar sesión la cuenta es solo para esto aquí ya estaría, bien voy a darle en siguiente, listo y aquí estamos voy a dejarlo así por ahora voy a volver hacia la Google Play en realidad voy a ir a configuración en realidad, perdón vamos a ir a configuración vamos a buscar vamos a buscar aplicaciones acá aplicaciones así ya les muestro todo bien, vamos a ir a aplicaciones administrar aplicaciones y aquí vamos a buscar Google Google Play buscamos aquí tenemos la Google Play le tenemos que dar a la parte de almacenamiento le podemos dar aquí en forzar eliminar todos los datos y listo y si tenemos alguno que ir a forzar cierre sería ideal pero creo que no no me ha dejado bien y ahí estaríamos en lo que es almacenamiento tamaño total KT KCH 0 datos de usuario 0 bien acá se supone que ya tendría que estar ahí estaría bien entonces esto lo cerramos lo que hacemos ahora es empezar a crear túneles vamos a buscar en automático no tenemos que buscar Finlandia como les había dicho Finlandia que es el que ya conocemos le damos en aceptar y el osito va a ir a Finlandia y aparece aquí en Finlandia bien y ahora sí vamos a lo que sería la Google Play vamos atrás vamos atrás buscamos perdón Flash Quest y tendría que estar apareciendo ahora quizás demore un poco no me apareció vamos a darle otra vez estamos en Flash Quest algo no hizo acá que tendría que haber hecho tenemos que buscar la parte de aplicaciones de nuevo y les pasa esto aplicaciones administrarlo vamos a otra vez a lo que es la Google Play vamos a detener el VPN tenemos que buscar Google Play acá Store forzar de tensión y aquí creo que le di a la otra limpiar caché y limpiar todo bien ahora sí tendría que ser ahora vamos a ir a Finlandia de vuelta ahora sí lo activamos vamos a poner y ahora sí debería en esta oportunidad sí debería ahora sí tendría que iniciarse bien ahora sí cambia tenemos que cambiar la cuenta que usamos bien o sea observa que uso la misma cuenta Gmail en la Google Play que en TunnelBear demora quizás un poquito en iniciarse y ahora sí vamos a buscar Clash Clash Quest y debería aparecer se demora un poquito ahora sí vieron que apareció le vamos a instalar y ya prácticamente lo podemos jugar bien aquí nos va a poner algunas cosas nos va a poner que pongamos una tarjeta no le den importancia bien que agregamos cosas no nos interesa bien vamos a dejar que el juego haga lo suyo que se descargue y ya luego podremos jugarlo puede que demore un poquito más por el estar con la VPN a veces pasa que al hacerlo de la VPN te demora un rato más en descargarse bien lo pone como pendiente y todo eso no sé por qué pero igual ya lo va a empezar a descargar ahí inició la descarga así que es cuestión de minutos nada más y ya podríamos jugarlo bien disculpen un poquito los inconvenientes que se pudieron haber dado pero esto sería lo ideal bien así fíjense que ni siquiera salió está en un par de países nomás y tiene sin cada descarga o sea están creo que debe estar en beta cerrada o sea recién están desarrollándolo no creo que haya muchos jugadores que tengan acceso al juego así que es algo muy importante esto y ya lo estaremos probando puede que sea un estilo de juego casual el otro el mini el clash mini ese viene a ser como un tablero de ajedrez donde tendremos que colocar nuestras tropas y luego la batalla será de forma automática a procesar la estrategia y ahí ya podremos este como quien dice hacer eso ¿no? bueno y aquí tenemos esto que el juego desgraciadamente se ejecuta en modo vertical si o si no hay vuelta bien acá nos pide los términos todo eso le damos en OK en inglés bien aquí lo que yo ya tenía una cuenta prácticamente y para hacer esta guía la borré bien borré el juego necesitas ley bueno está aquí podemos prácticamente ver vamos a hacerle el ataque para que más o menos vean la partida o sea en esta oportunidad es así bien y bueno se va dando así que tenemos que ir eligiendo si hay varios en la vuelta se hace un estilo de combo bien esto también tenemos que manejarlo con buena estrategia ahí vamos otra vez y es la idea también nos van a estar atacando bueno nosotros tendríamos que vencer al adversario lo antes posible bien esto te puede pasar también y tenemos varios niveles mi hija en la vuelta perdón este y bueno ahí este más o menos tendríamos el juego lo que les decía el class mini es como un tablero de ajedrez donde así tenemos que poner nuestras tropas o sea el mapa es más grande tenemos que poner este nuestras tropas y luego se da de forma automática la batalla en lo que es Clash Heroes o Héroes sé que va a ser de un estilo más como quien pudiera decir con más de aventura manejamos un personaje y vamos a ir por el mapa matando otros otros monstruos o gigantes y todos los que sean personajes de lo que es el mundo de Clash of Clans o sea estos tres tipos de juegos que van a estar trayendo próximamente en Supercell van a ser con todo ambientado a lo que es Clash of Clans bien o sea juegos que han sido muy exitosos y bueno ahora están trayendo o renovando quizás un poco en algunos aspectos y en otros bueno por supuesto que no vamos a hacer todo esto solamente para que ustedes vean y obvio que no voy a ganar con este tipo de tropas que obvio que no voy a ganar ¿no? ya está esta partida esta partida ya solo para que venga que se puede jugar ahí desbloqueado vendida de estrellas ganamos recompensas ganamos más oro que ese oro luego se va a estar utilizando o esas monedas se utilizan para mejorar a los personajes ven aquí nos va a costar luego le podemos equipar este así que también hay que tener muy en cuenta esto ya tenemos la tienda disponible bien se desbloquea al principio no te aparece nada pero luego se va desbloqueando más contenido ¿no? aquí tenemos lo que son las gemas prácticamente que las tenemos que comprar bien aquí por encontrarse en este momento con el APK en Finlandia vamos a mostrar el APK van a ver que luego se cambia precios bien se reinició y ahora van a ver que en la tienda tendría que aparecer los precios en dólares vamos a reiniciarlo completamente juego así lo pueden apreciar bien han visto que tengo muchos juegos ahí estoy probando vamos viendo ahora me sigue en euros la otra vez se me había puesto en dólares puede ser esto es lo que les decía vamos a cambiar de cuenta puede ser que con esta que aparezca en dólares sí que ya me apareció en una vuelta en dólares pero tiene muy buena pinta o sea como les digo están en desarrollo el juego todavía aquí en dólares ven y no sé si está más caro más barato que dicen ustedes uno era dos ahora 1.18 5.94 11.9 habría que ver no sé si habrá diferencia capaz que en algunos paquetes sí en otros no quién sabe pero bueno lo que decía son tres juegos que van a estar trayendo distintos modos de juego porque como les decía uno es más de estrategia que viene a ser este así quizás un juego más casual el otro va a ser un estilo de tablero de ajedrez donde tenemos que armar nuestros equipos y establecer nuestras estrategias y ella luego se estarán combatiendo pero también tenemos que que ver el tema de que luego en el clash pero va a estar otro tipo de va a estar teniendo otro tipo de contenido también quiero aprovechar para invitarlos a que miren el canal de Zoro48 ya vamos a aprovechar para hacerle promoción bien de Zoro48 que también va a estar subiendo contenido del juego bien y tenemos que pueden apreciar bien aquí tenemos el modo que ya habíamos visto y ya aprovecho para mostrarles este si no me equivoco que ha subido aquí tenemos algo de contenido bien y luego bueno podemos dejar en la descripción este vamos a estar dejando en la descripción también como quien dice los links para que ustedes puedan ver los otros juegos como van a ser de Supercell si los puedan ver ustedes no olviden suscribirse al canal dar like y compartir espero que les guste tiene buena pinta sobre todo para aquellos que les gusta muchísimo lo que es el estilo de los juegos Supercell ya hemos tenido algo parecido con el Clash Royale si no me equivoco bien en el cual teníamos algo de este estilo y bueno vamos a a ver o sea le queda mucho todavía por desarrollarse o sea recién están haciendo el juego prácticamente hay como no había visto en el verano en el verano de este año que van a estar llegando algunos de estos juegos bien imagino que acá estarán agregando luego más niveles por supuesto acá tenemos las opciones con la música todo que no le voy a agregar por el tema del copyright y eso no sea que me digan algo y bueno creo que les agrada acá tenemos para las redes sociales también por supuesto la clasificación que todavía no las vemos bien pero más adelante las tenemos viendo tenemos que ir armando nuestras colecciones y todo eso y nada los voy dejando hasta la próxima que tengan un buen juego muchísimas gracias por todo espero que les agrada y como les digo si es así suscríbanse al canal den like y compartan un poco de juego y lo que viene a ser la guía o el truco como para poder jugar al juego de forma anticipada bien algo bien fácil de hacer no tiene muchas complicaciones y lo van a poder estar disfrutando de forma anticipada y ya más o menos familiarizarse con este juego que y es como todos los juegos de Supercell que ellos saben que le dejan su sello de calidad va a estar llegando a más de 50 o más de 100 millones 500 millones de descarga bien como lo hizo en su momento Clash of Clown y otros juegos tan conocidos de Supercell así que los voy dejando hasta la próxima que tengan un buen juego muchísimas gracias por todo nos estaremos viendo pronto esto fue otro video de The Kagamard